Pausa el video y lea detenidamente el siguiente texto. Pregunta número 13. En el primer párrafo se resalta entre comillas el nombre de dichos organismos, lo cual responde a nuestra pregunta, ¿Cuál es el nombre de los órganos crecidos en el laboratorio de Hans Kleber? Por tanto, la respuesta correcta es... Organos.